Muy buenas noches a todos, a todas, a todes, desde el Centro Cultural de España en La Paz, tenemos el agrado de darles la bienvenida a quienes nos acompañan de manera presencial, como a quienes nos están siguiendo desde la transmisión en Facebook, hoy dando paso a lo que es nuestra última charla o exposición del programa Bolivian Games, un programa que hemos encarado desde el Centro Cultural de España este año, en colaboración con la Asociación Boliviana de Videojuegos, desarrollando dos actividades principales, el ciclo de formación con cinco charlas, hoy la última, y también con una Game Jam desarrollada entre los meses de junio y agosto, productos que fueron presentados en la Feria Internacional del Libro. Ha sido para el Centro Cultural una agradable iniciativa el poder contactar y estar en contacto con los actores culturales, creadores de videojuegos a nivel nacional, y esperamos que la misma pueda continuar el próximo año. Hoy, para dar cierre a este primer ciclo de formación, tenemos como invitada a Ángel de Luz Victoria Y.P. Echeverría, ella es egresada de la carrera de Música de la Universidad Loyola, es compositora, intérprete desde el 2014, y ha sido también ganadora de la Game Jam del 2019 y de 2020, organizada por la Asociación Boliviana de Videojuegos, y también es aficionada al peligro y a los deportes extremos aéreos. Ella hoy nos expondrá la importancia del diseño sonoro y música para los videojuegos, que tiene como objetivo hablar sobre los desarrolladores, ver la importancia del audio y que tomen conciencia de que no es lo último en lo que se piensa al momento de desarrollar videojuegos. La importancia de la música y el diseño sonoro en los videojuegos va desde la posibilidad de construir una atmósfera a la trama y al género del juego, además de ayudar a explicar la historia, ayuda a los usuarios a entender los movimientos mecánicas, al no tener todos los sentidos como por ejemplo el tacto, el rol del sonido, es hacer más cómoda la experiencia y crear una experiencia más inmersiva. Sin más, le damos la bienvenida y te agradecemos, Ángel de Luz, por acompañarnos hoy para dar cierre a este primer ciclo. Sean todos bienvenidos y tendremos una ronda de preguntas a la finalización. Muy buenas noches, voy a hablar sobre el diseño sonoro y la música para los videojuegos, la importancia de este para el desarrollo del videojuego. Todos sabemos que sin sonido un videojuego no tendría mucho sentido, aunque tenga arte o la mejor programación. El sonido es lo que crea nuevos mundos, nosotros intentamos que lo real, que los sonidos que encontramos en lo real, lo llevemos a un ambiente virtual para crear un mundo nuevo que no existe en nuestro presente. Bueno, para dar introducción, bueno, vamos a hablar de introducción, tipos de juegos, FX, mecánicas y música para la imagen. La imagen y el sonido forman un complemento ideal en cualquier producto audiovisual. Esto lleva desde tiempos inmemoriales, desde las épocas más antiguas donde la música y lo visual estaban en una conjugación muy unida. La importancia de esta relación ahora en nuestros tiempos, ya que vivimos en lo virtual, estamos ya en el celular, en las computadoras todo el tiempo, el sonido y la música es lo que nos transporta a ese ambiente virtual. Yo creo que si no tuviéramos eso, andaríamos más despegados de las cosas virtuales. La música y el diseño sonoro son áreas muy diferentes. El diseño sonoro es un área más de sonido y experimentación a atmósferas, creación de atmósferas, de sonidos, de ruido, de instrumentos virtuales, donde puedes hacer la creación, digamos, virtual de sonido de pájaros, sonido de gente hablando, autos, etc. En cambio la musicalización necesita más el recurso de melodía, armonía y ritmo y no es solo eso, sino necesitas, yo creo, un poco más de estudio. El área de diseño sonido puede ser más intuitivo, por este lado de que todos los días escuchamos o vivimos con gente, con ruido, en cambio la música es algo más complejo que se debe darle un poco más de estudio. Estos dos recursos, dependiendo de qué género de juego utilices, van a tener mayor porcentaje o menor porcentaje de utilización. Para dar los ejemplos de estos porcentajes, he elegido tres tipos de géneros de juego y cómo se manejarían los porcentajes entre diseño sonoro y música. Bueno, los tipos de juegos que he elegido y género son aventura shooter, multijugador o rorera, que me olvidé colocar. Vamos a pasar a el de aventura, es el de Don't Starve. El de shooter elegí Valorant, que todos lo deben conocer. Y multijugador o rorera, elegí Dead by Daylight. Como pueden ver, el diseño sonoro se divide en background, mecánicas y stingers. El porcentaje en Don't Starve del background es un 30% porque el background de los efectos de sonido ambientales son muy pocos, para que el jugador no se distraiga tanto. En las mecánicas es donde utilizan el recurso de sonido y de los movimientos, al caminar, al alzar objetos, al construir, así que es un 50%. En FX y stingers es igual el mini. En la musicalización, el background es en Don't Starve, es un 90%. Utilizan mucho la música para adentrar a este mundo de aventura y crearte una atmósfera musicalizada, por así decirlo. Obviamente en nuestra vida real, como tenemos sentidos del tacto, del oído, presentes, cuando digamos, un ejemplo es cuando estamos en la calle y alguien nos va a robar, no está con una música de terror de que alguien va a venir y nos va a saltar. Obviamente porque tenemos más el sentido del oído, el tacto y más posibilidades en la vida real de golpear, de actuar. En cambio, en los videojuegos, esa es una limitante, la cual tenemos que, con la música, tenemos que hacer que suplantar. Voy a poner el video de Don't Starve para que lo escuchemos. Un extinguisher, como aquí podemos ver, es en cambio de pantalla. En este videojuego, el extinguisher, es para cambiar de jugador, para los jugadores bloqueados que no tienes, y para la elección del mundo que quieras. Como podemos ver, para la pantalla de inicio, como podemos ver, para la pantalla de inicio, se utiliza una música más tétrica, y eso es para adentrar al jugador, a este mundo de aventura que es más tétrico en Don't Starve. Las voces, obviamente, están, no son voces, están simuladas por efectos de sonido, porque han elegido en este estilo de juego, hacerlo así. Obviamente, cada estilo de juego tiene su estilo musical. Como les había dicho, todo arte visual tiene su estilo musical, y eso va acompañado con todo esto. Por eso es importante la música, la música es sonido en lo visual. Si no tuviéramos música, ahora no entenderíamos nada de lo que está pasando, ni por qué estás caminando, ni a dónde estás yendo. Como pueden apreciar, los efectos de sonidos solo están hechos para elección de tomar cosas, elegir cosas, suplantando a algo que en el mundo real, obviamente, sería al tacto. No, 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 no. Estoy buscando una parte donde hay llaman música. En esta parte le coloca música para que el jugador tampoco no se aburra. Al haber tanto silencio ocurre que el usuario cree un vacío y eso puede hacer que él se aburre. Por eso se utilizan mucho los loops que cada vez que pasan a otra esquema u otra parte del mapa se activan para hacer los objetivos y no se sienta tanto ese vacío. Ahora les voy a colocar el ejemplo de Valorant, donde el diseño sonoro es lo primordial porque es un shooter. En estos juegos mayormente tienes que estar atento porque el panorama del diseño sonoro es izquierda, derecha, atrás y adelante. Bueno, puede ser 5.1. Esto quiere decir que tienes que estar atento a los pasos de los demás jugadores y a los pasos de tu equipo. Por este motivo no se coloca música porque tienes que estar más atento a qué está haciendo el equipo enemigo. En el caso de este juego la música solo está en el principio, que sería el menú para elegir a tu jugador y tu mapa. Está acompañado de un efecto de sonido para que puedas y te des cuenta de qué jugador estás eligiendo. ¡Iniciar! ¡Vamos! En este juego lo principal es el diseño sonoro, porque tienes que escuchar al otro jugador, la posición donde está, los pasos, donde se maneja y tanto los poderes como las armas. En este caso no hay utilización de música tal en el juego. ¡30 segundos left! Y el último juego, Death by Daylight, donde las mecánicas del juego y la música son muy importantes. En este juego podría haberse hecho como valorant, pero han utilizado el recurso de musicalización para dar vida al asesino, para saber dónde él se encuentra. Cada vez que la música se acerca a ti, quiere decir que el asesino está detrás de ti. Este juego es de supervivencia, son cuatro supervivientes contra un asesino donde tienes que arreglar motores. Como pueden escuchar, aquí el recurso de la música se utiliza muy bien cuando el asesino está cerca de ti. Habla mucho de mecánicas y diseño sonoro, porque una de las mecánicas de este juego es reparar motores. Esto sería una mecánica. Otra mecánica es caminar, correr, alzar. Cuando toca el motor, suena. Esto sería un efecto sonoro. Y todo el background sería cuervos, el sonido de fondo del aire. Si quieren que les pase las diapositivas para los porcentajes, se los puedo pasar. Música para la imagen. Esto quiere decir que cada imagen y bueno, cada expresión artística visual siempre ha ido acompañada con la música. Desde tiempos inmemoriales, estos han ido muy de la mano. Cada cosa musical ha tenido su inspiración en arte, en escultura, en algo visual ahora que hacemos algo visual como el cine, como los videojuegos. Así que he decidido, para darles más enfoque, en hablar sobre estilos musicales, que son los pilares artísticos de todo, que están juntos al estilo musical, al estilo artístico y a la creación de su época. Cada estilo musical y cada estilo visual ha tenido su época. Así que he elegido el barroco clásico y la música disco, que sería música del siglo XX. El barroco, su estilo principal en el siglo XVII era la ornamentación y claramente eso se ha visto en la música y en el arte. Como aquí pueden ver, uno de los compositores barrocos era Johann Sebastian Bach. Aquí tenemos una de sus partituras de una fuga, en sol menor. Esa es una ornamentación. Esa es una ornamentación. Esa es una ornamentación. Por eso, por eso, cada época tuvo su momento. Y es hasta estos días que todo va junto al arte. O sea, la música y el arte siempre van de la mano y es lo importante también en el siglo XX. Porque muchas veces nos va más que... O sea, diseñamos un juego y tenemos la parte artística y luego decimos qué música le vamos a poner. Y no sabemos. Y en ese pensar que no tenemos música para este estilo artístico no es verdad. Más bien creo que hay que tomar un enfoque de arte y música que están muy juntos de la mano. Como pueden ver, el lado artístico de las iglesias eran así, por las ornamentaciones. En la música, las ornamentaciones son utilizaciones de más notas, de más trinos, etc. En el estilo de la escultura y de las iglesias era lo mismo. Son adornos. Esos son algunos ejemplos de época y estilo que hay que marcar más. El segundo ejemplo que tomé fue el romanticismo. Como les dije, todo va junto. Esta época era del siglo XIX. Y... Como queríamos algo más visual. Chaykoski quería algo visual que demostrar. El romanticismo se basó más en el hombre, en el humano. En esto del sufrimiento, en la magia. Así que llegaron muchas veces, con el valés ruso, con las danzas rusas. Y... Y... Estuvimos a ver cómo se hizo así. Utilización más de... Feminidades... Y... Y... Oye... A algo más... La clásica y nos fuimos ya a las animaciones. Bueno, los primeros que fueron colocando sus alimaciones en la música clásica fue Walt Disney, obviamente. Donde utilizaban canciones barrocas, como esta que es de Vivaldi. A darle un sentido más visual de cómo era la naturaleza. Esta obra de Vivaldi son de las cuatro estaciones. Y lo llevamos a un lado más profundo de la visualización de cómo sería... Cómo sería esta primavera. Y lo llevamos a un lado más profundo de la música clásica en la música clásica. Y lo llevamos a un lado más profundo de la música clásica en la música clásica. He traído algunos ejemplos más en videojuegos sobre esto de lo que el estilo visual tiene mucho que ver con la música y no hay que dejarlo a un lado, porque nace todo de esas dos partes. Igualmente creo que si un videojuego no tuviera lo visual, creo que funcionaría, pero siempre hay algo visual que te inspira a juntar con música, igualmente la música siempre necesita a veces algo visual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otro ejemplo también es Mario. ¿Cuál es el video? Ha habido muchos juegos que se han copiado de frases musicales de otros juegos justamente por el estilo musical que utilizan y por la temporada digamos de la época que están. Es muy concurrente esto de que cuando tú haces un videojuego tengas ejemplos o tengas ya géneros de juego que ya hayas visto y quieres que suene parecida a tu música. Así que la importancia de la música y el arte yo creo que van muy de la mano y es algo que es algo que se debe tomar en cuenta. Es algo que se debe tomar en cuenta en los videojuegos porque a veces se sale mucho fuera de contexto cuando tú haces el arte y digamos no tienes música y como eres programador o no sé, no tenías el recurso para contratar un músico, agarras música free y le pones. Suena a veces a veces suena a lo que son los videos. Suena a veces muy extraño, a veces pareciera que no le dieran importancia a la música cuando la música y el arte visual es lo más importante en un producto. Bueno, hasta ahí es toda mi exposición, lo he hecho súper rápido, no sé si tienen preguntas. Vale, muchísimas gracias Ángel Luz por la exposición, a la gente de la sala les invitamos a que levanten su mano si desean dejarnos alguna o hacernos alguna pregunta, igual a la gente que nos sigue desde la virtual. Yo quisiera empezar preguntándote algo que a mí me surgía el interés cuando escuché el título de la charla, porque me hablaba de que el videojuego era un proceso multidisciplinar, era la importancia de cómo se van encontrando otros actores y otros profesionales para poder construir un videojuego. Y ahí lo musical, lo sonoro, a mí me gustaría que nos contaras desde tu experiencia, cómo ha sido desde tu profesión como músico, como compositora, la vinculación con el sector de los videojuegos, cómo se da, cómo se empieza a trabajar en el desarrollo de un videojuego, aportando desde el tema sonoro y cómo es ese trabajo diario de estar programando, de estar componiendo para videojuegos y no así como para, no sé, para otros productos musicales. Tú dabas un ejemplo, el último de Mario Bros y las influencias y cómo van creando, me surgía igual la deuda, wow, cuando salió Mario Bros, había una serie de limitantes para programar, y seguramente esos retos también de programación se transmigran a lo musical, de cómo construir la música de Mario con todos los limitantes y jalando las influencias de la música disco y de lo que ha sido diciendo. Me gustaría que nos ilustres un poco más sobre esta vinculación de los músicos hacia el sector de los videojuegos y cómo es el proceso de ese trabajo. El proceso del trabajo de nosotros, bueno, de los músicos, va muy a la mano con todo el equipo. Cuando yo tengo mis equipos siempre pensamos desde la idea, desde cómo va a ser el juego, desde el arte, desde la música, absolutamente todo. Siempre vamos de la mano, hasta desde los programadores, porque tenemos que utilizar programas tanto de composición como tanto de edición de audio y programas como motores como Real Unity para colocar el sonido, ya que el sonido en un videojuego es mucho más complejo que para la música de cine o para haciendo música en general, las limitantes son, bueno, las limitantes de la música en general es que digamos no es adaptativa, en cambio en los videojuegos la música todo el tiempo tiene que estarse adaptando al videojuego, no es algo lineal que tiene principio y fin. En un videojuego tienes, digamos en un género plataformero tienes varias plataformas, varios lugares que ir o varias decisiones que tomar, así que la música no puede ser de principio a fin, tienes que hacer siempre diferentes tipos de música para cada escenario o diferentes loops y de ahí también tienes que hacer transiciones de cómo va a ir, cómo va a encajar esto con el arte, con la programación y cómo vas a desarrollar todo esto. Lo más complicado creo que es volver tu música adaptativa, porque mayormente la música es lineal y para eso tenemos programas como WISE que son motores que te ayudan a adaptar y te vuelves también un poco más programador porque tienes que programar todas esas partes de la música con el arte y con la música. Vale, muchas gracias. Nos preguntan desde Facebook, Horacio Subieta. ¿Cuándo se realiza el diseño de un videojuego, es mejor realizar el diseño sonoro paralelamente al diseño artístico-visual o primero uno y luego el otro? En la definición de videojuegos lo mejor que se hace antes de empezar y lo preferible que yo siempre pido es elegir el estilo visual y la música antes en conjunto, porque creo que cuando eliges el estilo visual antes y después recién estás haciendo la música crea un poco de conflictos porque a veces también el creador, digamos, que te ha contratado no tiene una idea muy clara de qué quiere de música y luego te está preguntando a ti cómo crees que va a sonar y tú eres de, pero tú eres el que me ha dado el proyecto, supongo que tienes algo en mente o cómo pensabas tú que iba a sonar y eso crea a veces un poco de problemas. Obviamente también a veces facilita esto de tener ya el juego hecho y tú ponerte tu parte y hacer toda la música, pero es muy dependiente de lo que quiere, quién te contrata y cómo quieres el producto. Si digamos tú haces tu equipo desde cero y ya estás en el producto desde cero, es más fácil que te den un producto y te exijan y te contraten aparte para la música. Ok, gracias. Adelante, creo que se te escucha. Ok, creo que hay varias preguntas. Bueno, primero, ¿de qué manera tú no estructuras? Ok, gracias. Primero, una primera pregunta es, ¿de qué manera cuando tú como música creas los elementos para el videojuego, de qué manera lo estructuras para que sea ordenado, para que lo puedan utilizar dentro del videojuego? ¿De qué manera se ordena? Ya, para esta organización yo siempre pido listas, yo lo diría como lista de compras. ¿Qué mecánicas va a haber? ¿Cuántos escenarios voy a tener? ¿Cuántos personajes voy a tener? ¿Qué van a poder hacer? ¿Van a poder saltar? ¿Van a poder caminar? ¿Qué tipos de escenarios va a haber? Si va a haber, digamos, escenario con pasto, escenario con grava. Necesito saber como una lista de compras, todo lo que tengo que poner sonido y todas las mecánicas, todos los personajes que van a ver, si va a haber voz, si no va a haber voz, si vamos a utilizar efectos de sonido para tener voces o no. Es como una lista de compras, cómo se organiza. Y siempre lo mejor que hago, o bueno, lo mejor que pienso hacer, es tener escamatizadas escenarios. No que me entreguen todo el trabajo de uno, sino ya, vamos a tener un primer escenario, va a tener esto, 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 esto. Ya, ¿qué necesitamos? Background, una música de loop, ¿cuántos personajes va a haber? Si hay dos, los dos personajes, los tipos de pasos que van a tener y los tipos de voces. Ok, gracias. Pues la siguiente pregunta es, si yo soy programador o no sé, diseñador de un juego y no tengo la menor idea de cómo se hace la música, ¿cómo debería comunicarme con el músico para decirle, quiero que esto suene medio así o medio asá o no sé, ¿cómo debería comunicarme yo para decirle, no sé, decir, ah, yo quiero que suene chuchuchú o suene chachachá? ¿De qué manera tengo que hacerlo, para que sea más claro y tenga el resultado que yo estoy esperando? Óptimo, exacto. Bueno, de la mejor manera que yo me he sabido manejar en los concursos y con gente que no tiene experiencia con músicos, siempre yo les he pedido tres referencias musicales de cómo está sonando en su mente. Digamos, algunas veces obviamente me dicen, pero no es tan claro o siento que son estos dos géneros juntos, yo les pido que me lo pasen, así yo hago un análisis de esos tres géneros y les pregunto si es algo parecido a lo que quieren. Es más fácil hacer eso que digamos decirle a tu músico, quiero que suene algo azul o digamos, quiero que suene como que, no sé, lanzo un papel y muchas veces me han venido con cosas así, yo soy de, pero no sé cómo suene en tu mente, es un poco complicado. A veces también ayuda cuando el propio, el propio usuario o el propio que te contrata te diga, bueno, me suena así y te lo tararé, porque como músico ya sientes, ya tienes esa conexión con la música y se te hace más fácil. Súper, gracias. Otra pregunta es, has hablado en tu exposición que la música la toman de elementos que existen alrededor en el momento de la historia viene el que se hace el videojuego, como dices, el disco, etcétera. ¿Existen ejemplos de música, de juegos que se han hecho más bien, que hayan generado elementos dentro de la historia, o sea, hayan generado tendencias o hayan puesto camino para otras cosas? ¿Existen esos elementos o siempre, siempre, siempre están tomando de otras cosas? En mi investigación lo que he notado es que más bien nosotros tomamos cosas, más que crearlas, es que lo que hacemos es agarrar todo de lo real que tenemos aquí ahora y lo mandamos a un mundo virtual, obviamente, de fantasía, por así decirlo, pero sin una réplica, si no tuviéramos esta cosa real, yo creo que no podríamos crear algo más. Mi última pregunta es, ¿qué programas recomiendas tú para poder trabajar dentro del desarrollo de videojuegos con la música durante? Sí, justamente, quiero dar talleres aquí, obviamente no lo he englobado aquí porque creo que es demasiada información y estaríamos horas aquí. Bueno, para composición musical, yo recomiendo Finale, Sibelius, para digamos, para audio, grabación de audio, Live Ableton, Pro Tools, Reaper, que es gratis, y para motores para colocar a un juego, bueno, Middle Wars, YCF Mod. Álvaro pregunta. Creo que teníamos una pregunta igual de Horacio Subieta, pero creo que ha sido como la última respuesta que has dado, porque preguntaba qué herramientas son las más recomendadas para realizar estos trabajos sonoros en videojuegos según tu experiencia, es lo que acabas de responder, pero tal vez en esa línea yo me animaría a preguntarte si algún músico quiere emprender este camino de ok, quiero ser compositor para videojuegos, qué formación te recomendaría hacer conocimientos muy al margen de la formación formal, digamos, como músico, tendría que él empezar a incorporar para poder animarse a ser un proveedor de alguna forma de esto. Yo creo como les dije para diseño sonoro, el diseño sonoro es muy intuitivo, no necesitas estudios, es algo más intuitivo, para la música yo creo que solo es oír e investigar un poco sobre estilos musicales, también hay programas y bueno, aparatitos como mi Launchpad que alguna vez lo he traído, donde te llegan ya con sonidos y melodías, por así decirlo, pequeñas melodías gratis, donde tú ya puedes formar tu propia música. Por otro lado, si quisieran saber más, obviamente, sí estábamos hablando con la asociación de dar talleres para tener más gente que quiera hacer música, obviamente, no necesitar ser músico así de profesión, pero sí tener las bases principales para hacer música. Mi nombre es Carlos Antonio Sieda Brasilino, soy activista voluntario medioambiental, por lo tanto, me interesa pues sumamente los sonidos de la naturaleza. Hasta este punto, con una base de criminología y medicina legal, los videojuegos se han prestado a cosas no muy buenas, hay tremendos problemas con los niños, pero mi pregunta concreta es la siguiente, ojalá usted pueda investigar un poquito más sobre lo que acabo de decir, usted cree que la música boliviana, no hablemos de Villalpando o alguna otra trágica música, pero los instrumentos que son divinos tendrían chance en esto, porque no estoy entendiendo muy bien hacia dónde usted está llevando la cosa y que no sean músicos los que produzcan música me parece genial, no sé cómo se hace eso. Esa es la primera pregunta, la segunda pregunta no considera usted que este taller o no sé qué exposición o lo que usted le llame, no debería de estar más bien orientada hacia el centro o al conservatorio plurinacional de música, es decir, agarrar jóvenes, talentos, etcétera y orientarlos algo, porque como va ambas, nuestra música nacional y la música clásica, vamos mal, es decir, no tienen público o simplemente no tienen futuro, ¿no? Y este como mercado digamos comercial sería pues una oportunidad espectacular, hacer un convenio con el Conservatorio Musical de Música Plurinacional y decirles, miren, hay una opción más allá, o sea, hay una, los que quieran comercializarse, porque siempre va a haber uno que se va a mantener con Beethoven hasta su muerte, pero a mí me parece este un mundo fascinante, o sea, si usted lo pone entre la música nacional, rescatando los instrumentos, lo que yo siempre me preguntaba es por qué siempre tenemos que escuchar Beethoven, Bach, y los que cositas, no sé, pero sería, creo que usted debería de enfocar hacia ese mercado, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la música boliviana es muy hermosa, lo seguimos estudiando porque es algo muy complejo, sí hemos hecho productos bolivianos aquí con música boliviana, yo también he compuesto mucha música boliviana, obviamente haciendo un análisis muy grande del estilo musical boliviano, de los sicus, de los cantares que ahí hay, el problema también creo que de hacer convenios, intentar hacer convenios con el conservatorio es que es muy cerrado al no querer hacer estas cosas con tecnología, mayormente quieren ser instrumentistas y bueno, no está mal porque el conservatorio lo que te enseña es a tocar instrumentos, a aprender armonía y por eso tenemos el conservatorio de música clásica y música moderna, por ese lado en la asociación todos somos bienvenidos, los que quieran venir a pasar los talleres, los que quieran músicos, no músicos, los que quieran aprender sobre videojuegos, siempre estamos abiertos, es muy difícil hacer convenios por esa razón de este esquema muy cerrado que tenemos de que esto es clásico y esto es moderno, hasta en ellos se pelean, pero bueno, estamos así. Por otro lado, sí se puede enseñar a gente que no es músico a hacer música de videojuegos, el problema sí que veo en esto es que las personas que quieran hacer música de videojuegos sí o sí necesitan tecnología, una computadora y un, bueno, necesitan una interfase sí o sí de sonido porque a veces los programas son muy pesados y solo una computadora no te da, eso es lo más complicado. Por el otro lado de aprendizaje y dar cursos, aquí tenemos a la asociación siempre abierta con concursos, con talleres, con todo. Gracias. Vale, Angeluz, muchísimas gracias, creo que no tenemos más preguntas, no, allá adelante tenemos una más. Acá tienes el micrófono. Bueno, si yo contrato a un sonidista y le pido un soundtrack o varios soundtracks, ¿cómo yo puedo, no sé si hay software o ya sea aplicaciones en la nube en la que yo pueda confirmar que no me van a hacer problemas de derechos de autor a futuro o que el mismo sonidista me haya engañado y me haya dado un soundtrack de por ahí y con un sintetizador haya hecho unos ajustes y me haya dado eso? No sé si existen esos programas para verificar. Hay software como Sacham que tú le pones tu música y te lo reconoce, obviamente tiene limitantes pero funciona. Creo que sería lo más óptimo o no sé por ahí contratar otro músico para que te asegure que no es plagio. Pero sí, los derechos de autor están, te cubren todo ese lado, digamos si hubiera plagio obviamente te lo van a decir y yo creo que puedes contrademandar, así que mucho lío por ese lado no lo veo. Pero en caso de que yo contraté al sonidista solo por honorarios, entonces él no pertenece al estudio o a la empresa, es solo foráneo y ya cuando me hagan el problema va a ser pues a mí. Siempre tienes que tener un contrato, siempre. Para el sonidista igual, igualmente tienes que tener en cuenta que una cosa es sonidista, otra cosa es músico y otra cosa es, bueno, una cosa es sonidista, músico, intérprete y compositor, depende qué estés contratando, si estás contratando un compositor obviamente te tiene que hacer una composición desde cero, pero si estás contratando digamos un diseñador de audio solo te va a hacer masterización y esas cosas. Luego mi última pregunta sería cómo puedo cuantificar, va un poco con la pregunta que dijo acá, la organización de los sonidos, soundtracks, por ejemplo tenías tres clasificaciones, tenías mecánicas, tenías background y tenías los FX, stingers, pero estoy seguro que hay más nomenclatura que tal vez no has mencionado pero que sí importa al momento de organizarlo y cuantificarlo, tanto de esto, tanto de esto y ya entregarlo al profesional. Exacto, o sea los porcentajes que he mostrado no era todo obviamente, era súper reducido, pero a lo que me voy es que siempre en tu videojuego con esos esquemas es qué debes priorizar, si necesitas más música o si necesitas más diseño sonoro, así es como cuantificas, poniendo los porcentajes de qué necesitas más porque digamos puedes hacer, puedes pensar que necesitas más música, hacer, hacer esa clase de música y luego no la utilizas, por eso mismo tienes que poner en porcentaje qué va a utilizar más tu juego, qué género va a ser y cuánto arte o qué vas a utilizar, eso es lo primero que tienes que hacer. después de eso organizas obviamente como te dije como tu canasta de compras, cuántos efectos de sonido, cuántos stingers, cuántos mapas vas a tener, cuánto va a ser la durabilidad de cada mapa o cuánto puede durar todo el juego y dependiendo de eso ya utilizas el sistema de música adaptativa o diseño sonoro adaptativo para también reciclar esos sonidos a otros diferentes mapas. Bueno, esto ya no es tanto preguntas, más para verificar si entendí bien la cosa. Hay géneros musicales que van casados con su género visual, pero un mismo género musical puede ir con varios géneros visuales. Sí, puede haber, o sea, puedes hacer tu género visual también, pero eso no te asegura que no va a sonar mal, por eso mayormente es mejor utilizar el género visual con el género musical. ¿Hay alguna página de internet donde podamos ver ese umbral de este género puede ir con tantos géneros visuales? No hay una página por decirte así, hay libros y tratados, son libros y tratados, puedo ponérselos, pero solo hablan, digamos, es un libro así gordo que solo te habla de un género musical, por eso le doy resumido aquí. Bueno, seguimos aquí. Sí, en todo género musical hay su género visual, en el puntillismo hay música del puntillismo, en el cubismo hay música cubismo, hasta hay música matemática, en el dodecafonismo es hecho por matrices matemáticas. Obviamente sí, claro que sí, o sea, no es así una ley escrita así y ahí murió, pero a veces creo que es el mejor camino cuando no sabes de música. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Cuando no sabes de música el mejor camino que puedes tomar es ese. Cuando ya obviamente has experimentado con música, dale por donde tú quieras. Pero tengo una pregunta, digamos que con mi equipo estamos haciendo un demo y contratamos justamente una persona experta en sonido, en composición, en este caso de composición musical, necesitamos darle música a nuestro juego, prácticamente que sea parte y le dé la esencia y demás, un compositor. Sin embargo, digamos, mi pregunta, digamos, ¿cómo cuantificamos eso? Tomando en cuenta de que tal vez si el demo sale bien y llegamos a obtener financiamiento para extender o llevar a realizar por lo menos la primera parte del videojuego, contratar a alguien más, o sea, contratarme un estudio que sea un poco más profesional y demás, porque a veces cuando es un demo tratamos de escatimar costos y contratamos a una persona independiente tal vez, más que un estudio. Justamente va con lo que brincaba él, en este caso para que la composición ya sea nuestra, en el contrato que tengamos, ¿qué cosas debería, qué frase legalmente es lo que se debería de poner para que la composición sea de ti? Sea nuestra, sí. Sea tuya. Bueno, eso se llama composición a pedido y eso no te cuesta barato, porque el beneficio de eso es que, digamos, yo hago una composición y esa composición ya es tuya y si te va bien esa composición tú vas a ganar de eso, pero eso no es muy conveniente porque, digamos, si te va bien a mí me conviene que me sigas pagando regalías por la composición y eso es por derechos de autor, pero si quieres, digamos, que yo te haga una composición a pedido, obviamente yo te pido 15 mil dólares y nunca más te digo nada si ganas o si no, pero no puede ser perdida para el compositor porque el compositor como es músico y ha hecho todo esto sabe que si te va bien con una obra puede ganar toda su vida de eso. Entonces, digamos, ¿qué convendría al equipo? Al equipo yo creo que le conviene, a veces hay tratos como esto también de que ya, te voy a dar mi composición pero mi nombre nunca va a desaparecer y me vas a pagar, digamos, un cierto porcentaje de las regalías, creo que es lo mejor para todos también. A ver, un poco para acotar la pregunta que acabas de hacer, lo que se hace normalmente es cómo cuantificas, primero haces el diseño, cuando se hace el diseño del videojuego vas a cuantificar cuánto es lo que necesitas y ahí es donde haces su lista de qué quieres, justamente de cada una de las cosas y sobre eso se va a poder generar, por así decirlo, el costo de lo que vale. Ahora, sobre lo que las regalías, etcétera, en videojuegos, es para todos eso, para todos los que están trabajando dentro del videojuego, les llega una parte, a menos que sea por producto, en el caso de los compositores te podría costar muy caro, te podría costar más barato, depende del compositor, pero es posible también conseguir cosas que sean únicas y te pertenezcan a ti, pero obviamente ahí va a variar el costo, pero también, no sé, al programador le vas a dar una parte y muchas veces en muchos juegos tú no le pagas por producto, tú no es un equipo y cuando se vende el producto ya tú estás pagándole a cada quien su parte, digamos, mientras de cada venta de cada juego. Exacto, como te… Exacto. Sí, y ahora un ejemplo real que se hace para que se les pueda pagar a los compositores su trabajo es vender el soundtrack por separado, es un ejemplo real que se hace actualmente en los videojuegos, se vende el soundtrack por separado y muchas veces ese soundtrack, el porcentaje mayor va al compositor, es un trato interno que actualmente se hace en los videojuegos para que el compositor pueda ganar un poco más, porque actualmente las leyes del copyright en música están muy bien establecidas, entonces le dan muchos beneficios al compositor, mucho más que al programador, por ejemplo, que las leyes del código no están tan enraigadas que es mucho más difícil entenderlas, digamos, en cambio una música o una canción es mucho más fácil identificar incluso si se parece o no se parece, o si sale de algún lado o no sale de algún lado, entonces actualmente lo que se hace es justamente eso, generar un soundtrack y vender el soundtrack por separado para poder darle mayor regalía al compositor, entonces que te reduzca el costo que tú necesitas para el desarrollo del videojuego, entonces hay un trato ahí interno que se puede trabajar para poder lograr eso, justamente. Obviamente todo es negociable, sí, porque hay juegos de todo tipo, como Mario también que la música, como has visto, es una marca para ellos y el compositor gana las regalías, pero tú sabes que cuando escuchas Mario, es Mario. con respecto digamos por decir cómo sé si es bueno que en alguna zona del videojuego haya o no haya música por decir un momento de calma que no, que es bueno que no haya música o que haya una música calma o no sé por así decir. Yo creo que eso es dependiendo a los mapas que tienes, digamos si tienes uno, siempre tienes que tener bien escamatizado eso, si tienes un lugar de tensión antes y tienes luego una sección más, como tú dices de calma, obviamente se va a notar, si no hay música por la anterior música de tensión que has tenido, si no le pones música obviamente va a parecer que hay calma, eso va mucho también de la mano con lo que sientes y con lo que quieres hacer sentir al usuario. En otros casos para reforzar ese momento de calma porque todo lo anterior era plano, obviamente si vas a necesitar música para dar ese sentir al usuario. Tenemos una pregunta más desde la virtual, nos pregunta Martín Higueras, Ángel, ¿por qué consideras tú que la música dentro de los juegos como Mario, como Doom o como Final Fantasy se volvieron tan icónicas y trascendieron en el tiempo? Y actualmente, ¿cuál es ese juego que te cautivó tu atención y por qué? Son dos preguntas, ¿no? La primera es porque te parece que trascendieron estas obras musicales de los juegos. Yo creo que, no sé, es mi punto de vista, lo digo antes, yo creo que en esos tiempos, digamos, como Mario y Doom, esos dos juegos, el área de videojuegos, además de que tienen equipazos enormes y compañías enormes, creo que en esas épocas los videojuegos recién se estaban haciendo, así que no había tanta competencia como ahora. Ahora, todo el mundo puede hacer videojuegos, hasta desde un celular y ahora hay una competencia muy grande, por el lado musical, sí supieron elegir muy bien sus cartas, en el ejemplo de Mario, todas las canciones de las que sacó frases melódicas son composiciones que estaban en auge también ese tiempo, eran la sensación en su época, así que juntar esas dos cosas es como que ya tienes algo ganador. y bueno, juegos que me gustaron y que me cautivaron es Zelda y Jotun, por su arte visual y su música. Vale, pues muchísimas gracias, no sé si hay alguien más en sala que quiera preguntar, y no, no tenemos más preguntas, muchas gracias Ángel Luz por tu tiempo, por darnos esta explicación en torno al trabajo de la música en videojuegos, creo que ha sido enriquecedora para todos, para quienes hacen más planificación y también les interesa el tema financiero de cuánto cuesta contemplar este tipo de trabajos dentro de sus procesos de creación, como para los usuarios. Vale, recordarles a todos que esto es parte de Bolivian Games, que las anteriores cuatro conferencias realizadas durante este primer ciclo este año, las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, buscan Centro Cultural de España y Bolivian Games y podrán revisar todas ellas, hemos abordado el juego como educación, hemos abordado metodologías para el desarrollo de videojuegos, para tratar de fracasar rápido y mejor, que fue una de nuestras conferencias, y así hemos ido avanzando y hemos tenido el gusto de terminar con el tema sonoro y musical. Sin nada, agradecerles a todos, agradecer a la Asociación Boliviana de Videojuegos, que fue el cómplice este año para llevar a cabo estas actividades y esperamos poder seguir trabajando desde el Centro Cultural con todos ustedes, este es un espacio abierto y plural y sobre todo de educación no formal, así que todos están invitados a postular y presentar sus proyectos. Muchas gracias y a quienes nos siguen desde la virtual igual, agradecerles por haberse mantenido hasta el final. Nos vemos en una próxima. Gracias. 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 Gracias.